bueno qué tal amigos de pollito jason y bienvenidos a mi canal de verdad muchísimas gracias por esos comentarios por esos me gusta y bueno parceros no olviden suscribirse para que sigan recibiendo más notificaciones de todos los vídeos que seguiré subiendo sobre fifa 17 si señores y bueno muchachos vámonos con desafío de 7 clubes dice intercambia a un defensa y a un medio centro de 7 clubes para completar este desafío un hijo de madre listo muchachos vámonos para este desafío sí señores solamente me gaste 10 mil 600 monedas muchachos solamente 10 mil 600 moneditas y nos van a dar un jugador de cumpleaños de foot sí señores vamos a ver qué nos van a dar oala nos salga algo muy bueno muchachos y bueno vámonos con los objetivos son 2 4 6 objetivos muchachos dice ligas mínimo 5 bueno muchachos las ligas dice que son bueno acá tenemos turquía 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 bueno acá tenemos 3 de turquía tenemos rusia tenemos francia portugal y tenemos sudáfrica de la efe bueno tenemos sudáfrica de la efe l sí señores vámonos con el segundo objetivo que son nacionalidades mínimo 5 bueno muchachos las nacionalidades tenemos acá un venezolano tenemos tres brasileros en centros y tenemos un jugador de camerún sí señores tenemos un jugador de camerún uno de senegal y el otro es de sudáfrica entonces aquí completaríamos nuestro segundo objetivo con que son las que son nacionalidades mínimo 5 vamos con el tercer objetivo que dice clubes exactamente 7 recuerden muchachos que solamente quedan seis días son seis días restantes para hacer esta plantilla para que nos den este jugador de cumpleaños de la foot sí señores vamos a ver cómo nos va bueno sigamos con nuestros objetivos dice clubes exactamente 7 bueno muchachos para no alargar nuestro vídeo cada uno tiene un club diferente en este caso un ejemplo en este caso tenemos a mauricio santos nacimiento que tiene un club que se llama esparta moscú y todos tienen un club diferente muchachos no vamos a alargar este vídeo porque lo que nos interesa es mostrar estos jugadores pero antes de todo sigamos con nuestros objetivos vámonos con el quinto a no vamos con el cuarto muchachos calidad de jugador exactamente de oro bueno muchachos como ustedes ven en esta plantilla todos los jugadores son de oro sí señores entonces acá se cumpliría nuestro cuarto objetivo vámonos con el quinto maldita sea ese quinto la química fue una miércoles pero bueno no importa ya tenemos la química la química dice que mínimo de 39 en la parte superior derecha la encontramos con la química del 40 fue algo difícil pero bueno no importa muchachos recuerden que solamente que compren estos jugadores los ubiquen en su plantilla y no es nada más muchachos y vámonos con el sexto y último objetivo que dice el número de jugadores en la plantilla 7 bueno ya tenemos acá nuestros siete jugadores en nuestra plantilla y vamos a mostrarlos vamos a mostrar a ver cómo nos va con estos jugadores vamos vámonos con este defensa sí señores sí señores este defensa de senegal se llama fallou diacne y fue comprado por mil novecientas monedas vámonos con este brasilero se llama mauricio santos nacimento y fue comprado por mil ochocientas monedas vámonos con este jugador de camerún se llama gian armel canna billique y fue comprado por tres mil monedas maldita sea este jugador si fue muy costoso pero bueno no importa vámonos con este otro jugador de sudáfrica se llama opa manjiza y fue comprado por mil quinientas monedas vámonos con otro brasileiro se llama mateus oliveira y fue comprado por mil ochocientas monedas este brasileiro luis carlos martins moreira y fue comprado por seiscientas moneditas vámonos con este venezolano se llama jonathan del valle y bueno ese lo tenía en mis jugadores muchachos pero normalmente vale como seiscientas monedas recuerden que solamente me gasté diez mil seiscientas monedas muchachos no es nada más y nos van a dar un buen jugador eso ya depende de cada uno de sus cada uno de ustedes que su suerte sea muy buena pero yo sé que sí y bueno parceros de verdad muchísimas gracias por haber bueno vámonos con el premio que es lo que nos interesa pero antes que todo de verdad no olviden suscribirse a mi canal y no olviden darle un me gusta o hacer cualquier comentario si te ha gustado este vídeo o si te ha salido un buen jugador no olvides comentarlo parcero y bueno vámonos con el premio vamos a enviar esta plantilla a ver cómo nos fue sí señores vamos a ver cómo nos fue ya tenemos los objetivos los nombres de los jugadores y se fue esta vaina sí señores se fue esta vaina y desafío de siete clubes completado vamos a ver cómo nos fue avanzar hoy no bueno vamos por el premio vamos por el premio muchachos mucha suerte allá en sus casas yo sé que les va a ir muy bien y bueno vámonos a abrir este sobre sí señores nos vamos con este sobre vamos a ver que no salió muchachos mucha suerte vamos 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 sí señores nos salió algo muy bueno un dc colombiano y barbo bueno 81 bueno muchachos y barbo un chichombiano nos salió un chichombiano sí señores bueno parceros de verdad muchísimas gracias por haber visto este vídeo si te ha servido si te ha gustado bueno no olviden comentarlo y no olviden no no olviden darle un me gusta a este vídeo la verdad esto me ayudaría muchísimo para seguir subiendo más vídeos sobre fifa 17 y bueno parceros de verdad muchísimas gracias y para las personas nuevas no olviden suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo más notificaciones de todos los vídeos que seguiré subiendo sobre fifa 17 y bueno parceros muchísimas gracias y ya saben que acá no se trabaja pero se goza chao parceros cuídense mucho